Muy emotiva, voy a vestir una celeste blanca, jugar en Sudáfrica, volviendo a la vestida y después hoy con él y con toda la gente que me cariño y todo, es impresionante y emotivo. Y eso creo que yo, el plus que vos decís, además de la ocasión que cuando vestimos la camiseta es ese plus de la gente, hoy se la sintió y nos apoyó a morir y eso es lo que te levanta en el rango cuando estás muy cansado, que la gente te grite, dale, fuma, dale chip y te levantás y se sigue tanqueando y la verdad que como decís, es el plus, el quintal que salga a morir locales. Le diste un beso a la tierra cuando entraste, le diste un beso cuando saliste y después lo veías a la hora que termine. Un beso a la tierra cuando entro salvando a mi viejo, que me apoya de arriba y cuando salgo agradeciendo, la verdad que no lo quiero decir, yo soy un jugador y salimos ahí, estando grande, agradezco también a la de arriba, que me saco sanito. Si es el título, Chipi, gracias. Siempre, gracias, gracias y muchas gracias. Chipi, volvés a Farce, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo sigue? Nada, no tengo ganas de irme, eso es el tema, la verdad que es complicado, ya tenía firmado con el club y es todo así, duro, difícil, la verdad no tengo ganas de irme, después de esto, después de vivir dos semanas con los chicos, volver de viejo, pero sentirme un pendejo, al lado de esto, con la nervio de arrancar de nuevo, de todo, de meterme en un sistema, de aprender la jugada, los pibes cantaban todas y yo estaba como que, ¿cuál era esta? Viste, pero realmente lo que me ayudaron todos, el staff técnico realmente muy bueno y tratando de ultimar en todos los detalles, he tenido charlas con todos, defensa, ataque, patada, todo, mil, aparte de a mí que no me gusta estar perdido, mil charlas con todos los entrenadores, preguntando, ¿cómo es la entrada del calor? La verdad que increíble, dos semanas inolvidables y espero que sigan. Claro, ¿cómo crees que puedes llegar a seguir esto? Digamos, porque el año que viene es año mundialista, todavía el championship, ¿el championship ya fue o por ahí podés llegar a volver acá, saltas en ese? Digamos, te van a esperar. Digamos de arriba que se ven todas las cositas y todo, el tema es que el otro Pilar juega para su África, así que estamos en eso, capaz que él se va y bueno, hay que ver varias cositas, salir de algunos planetas y ojalá, te juro, la verdad que no tengo ganas, cero ganas de ganas. ¿Te ilusionas con el mundial? Volví en la parte de las semifinales, jugué 20 minutos ahí, después el toro se baja y me dice che, puede quedarlo bueno, aquí es blanco, vamos, con tal de jugar. Sí, no, en ese sentido, como no fue muy grande, la verdad que fui a sumar al último y quién no se venía con un mundial, sí, pero primero vamos como... No, no, pero vamos por parte, hoy me toca estar acá y espero volver y que sea prontito. La verdad que es chocho, hablaba de los sentimientos, eran muchos, fueron muchos, parecido a un bobo con el nerviosismo de un debutante, ¿no? De ponerle Diego, con el nerviosismo que tenía Diego, de debutar en los Pumas, los mismos nervios tenía yo y en vez de tratar de calmarlo a Diego, estaba con los dos nerviosos, ¿no? Pero bueno, por un lado fue muy lindo poder compartirlo con otros salteños, demostrando que el nivel de salta está creciendo y que de salta se puede. Diego lo vuelve a confirmar y por eso, inaugurando mucho, 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 por ahí no se le daban las cosas que no se le dio, debutó en los Pumas y sin estando, hoy no se le dio a dar en la cancha, pero sí, me sigue estando acá y se veía en la gira, que no quiero creer. La verdad que a luz me tiene el orgullo que otro salteño poder compartir entrenamiento, cancha, todo lo que sea con otro salteño y nada, eso. Sí, venía de una pretemporada muy dura cruzarse, sin partidos previos, estos fueron mis partidos de pretemporada, pero duros, pero con suerte pude estar al nivel de lo que es un championship, contento de estar acá y de nuevo disfrutando y quiero agradecerles realmente a toda la gente, no solo de salta, de todo el país, los mensajitos que me llegaron, y aliento, vamos Chipi, que bueno que volviste, la verdad que te llenan el alma y te empujan para seguir, para seguir, para seguir. Creo que fue un partido muy duro, donde hoy ganamos de guapo, que hicieron venir allá en Sudáfrica, por ahí los tacles, ellos se tiraron a guapo y los primeros obstáculos fueron a recibir y hoy un guapo en casa no pasaron. La verdad que fue mi primer triunfo en el Champions, tuve el empate que tuvimos acá, pero en la época que me ganaron yo no estaba, así que volver y con un triunfo, la verdad que espectacular, te juro que sí. ¿Se le puede ganar Nueva Zelanda a Chipi? Con este equipo se puede, hay que, tenemos que frotar la lamparita y que se haga todas las cosas muy bien, como lo hacen ellos, es cuestión de que ese partido no podamos usar a la perfección. ¿Qué te dijo Ledesma ante la posibilidad de volver, por ahora que volvés a tu club, pero te dijo algo, ¿qué es lo que te dijo Luz? Es cuestión de hablar, tenemos que hablarlo con el club y ver que hay que decir. Hay que meter una presión tremenda al Saracen, eh, para el 6 de octubre estés en Salta, para el partido con la Australia. Ojalá, sabés, me tocó jugar y con jugar hace un par de años y me encantaría poder jugar un Champions en casa. Gracias por ver el video.